¡Gracias! 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 Arreglado, ya está. ¡Muy buenas noches! Vamos a empezar dando las gracias a todos los miembros del canal, empezando por Germán, Marcelo Yanaquili, Miguel Ferreira, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, El Huéndigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Scatolini, Cira, Gabriela Saguenza, Sebas, Juan Carlos Arriagada, Juan Pablo, Fiorini, Valeria Pecorari, Aitor Recio, Julián Salazar López y Alfredo Astorga. Y luego, pues por la parte de los Patreon, muchísimas gracias a Nora Secas, Cris, Soren, Rackwatch, Meika, Cira, Ángel Martínez Llepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Foxy, Allen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Pepe y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, familia. Y esto ya lo puedo cerrar tranquilamente, sin ningún tipo de rollo, así que me quedo con un poquitico más de espacio. ¿Qué falta me hacía? ¿Y esto por qué está aquí? Ah, ya sé yo por qué esta noticia está aquí, de las primeras. Lo que no entiendo, ¿por qué está esto aquí? Ah, porque me he puesto a mirar zapatos, vale. Esto no son noticias, no. Me temo que esto no son noticias. Esto que me he puesto yo a bichear por arriba y por abajo, por activa y por pasiva. Bueno, pues vamos a empezar con una odicia que es, bueno, curiosa, si cabe. Una noticia curiosa. Y es que, a ver, un segundito, es que se me va la noticia leñe aquí, ya que la he abierto, pues si me deja leerla. Y es que resulta que L. Cartenton ha creado una firma de belleza que se llama Elevate Beauty Ventures. Dice que es una nueva plataforma para invertir en marcas de belleza y bienestar altamente diferenciadas y en etapa inicial. Según se informa, el fondo de crecimiento de la compañía está invirtiendo entre el 15 y el 125 millones de dólares por operación. Dice, y abro comillas, Elevate Beauty se fundó para brindar, se acaba de fundar, no es que se fundó, es que se acaba de fundar, para brindar un enfoque de alto toque y valor agregado para crear marcas icónicas y duraderas en el dinámico mercado de la belleza. Pero es que esto lleva sorpresa. Creemos que proporcionar conocimiento de categoría y know-how operativo en las primeras etapas de la trayectoria de crecimiento y de una empresa elevará la capacidad de una marca para abrir ese camino y generar un profundo amor por parte de los consumidores. Es que esto tiene mucha mandanga por debajo, dijo Ale Ardy, señor Corey Ale Ardy, bueno, o señora Corey Ale Ardy, expresidenta del cuidado de la piel de Stryb Bectin, que es la líder y fundadora de Elevate Beauty, pero Elevate Beauty pertenece a L. Carterton. Entonces, para los que ya estéis dentro del universo orgázmico, ya sabéis, porque lo he comentado muchísimas veces, esto lo puedo hacer, que estos señores no son otros ni más ni menos que los señores de Louis Vuitton. O sea, están a un porcentaje con Louis Vuitton, Louis Vuitton y ellos son todo a una como fuente ovejuna porque es el fondo de inversión que tiene Louis Vuitton como empresa, que tiene el señor Arnaud como particular y que además posee también parte de ese accionariado, posee también la familia Arnaud, Louis Vuitton, forma parte de todo lo que es el business de L. Carterton. ¿Qué es lo que probablemente, posiblemente estén o detrás de lo que estén? Pues efectivamente no me cabe la menor de las dudas de lo que están detrás de hacerse con un montonazo de compañías nuevas que vayan saliendo, ir viendo si funcionan o no funcionan, ir quedándose poquito a poco con las compañías, ir conociendo las patentes y los desarrollos que están haciendo y generando las nuevas empresas que necesitan, por supuesto, financiación y al final, ¿de quién va a ser todo esto? Pues está muy claro, esto al final va a formar parte de la familia de la gran dragona que es Louis Vuitton, ni más ni menos. Así que mirar si la cosa no está apasionante por parte de Louis Vuitton y de Kering Kering que tiene tela marinera también y ahora más adelante pues hablaremos de ello El caso es que yo, esta noticia lleva como un par de días ya rondando pero por activa o por pasiva pues no había podido darla entre otras cosas porque ayer sí que corté el directo pronto porque Germán estaba ladrando y perrete y está pachucho entonces si ladra, algo quiere y tengo que cortar en principio El caso es que... está mucho mejor ya, gracias a Dios Le llegará la hora como a todo San Benito porque aquí no nos quedamos nadie, eso también es cierto El caso es que estos señores de Le Carleton, Louis Vuitton son los que están detrás, vuelvo a repetir y aquí no va a haber sorpresas y esto es cuestión de ir dejando pasar el tiempo hasta ver realmente pues por dónde respira esta gente pero lo que está claro, clarísimo es que aquí detrás de lo que se va es de todo eso de quedarse con empresas, desarrollos y sálvese quien pueda pero si alguien pica y tiene la financiación pues ya sabe también por otro lado que de una forma directa o indirecta va a formar parte del grupo Louis Vuitton porque son los propietarios reales de todo esto En fin, así estamos con Le Carleton y con la nueva división para potenciar las empresas y luego aparte también tiene una firma propia de belleza por lo menos aquí se referenciaba que tiene una firma nueva de belleza lo que pasa no sé si ahora he cerrado la página pero bueno que lo tengo fácil porque sé cuál es como lo acabo de cerrar sé qué página es a ver si aparece por aquí, está aquí a ver si entre medio de... aquí está y esta empresa de belleza que realmente lo que hace es financiar tiene dentro a... es que tengo un faldón de publicidad que es absolutamente brutal tiene dentro a Irene Forst, Skincare, Dips Beauty y Eighth Day os lo voy a copiar y pegar para que sepáis por lo menos ahora mismo qué es lo que tiene dentro de la división de belleza pero esto es un... esto es un disfraz esto es un disfraz total y absoluto de estas firmas esto estábamos más disfrazado que la madre que lo trajo así que vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto voy a hacer un buscador aquí a ver qué es lo que me puede salir con Irene Forte Irene Forte a ver, permito todo acceder a tienda Irene Forte que tiene además división aquí en España se vende en España y a ver, por ejemplo pues no es tan cara porque está a la venta en perfumería de cosmética nicho hay cosas que son caras pero realmente para los precios que se están barajando últimamente tampoco es que sea excesivamente cara bálsamo labial 45 euros aceite para la cara 135 euros suero de ácido hialurónico 130 euros 15 mililitros contorno de ojos a 160 a ver esto qué es un exfoliante a 115 una mascarilla de pistacho a 150 euros yo quiero ver un tarro de crema porque aquí hasta ahora es como muy subdivisión de cosmética o sea, me refiero en cuanto a producto pero quiero ver una crema hidratante como tal y no me viene ninguna no veo ninguna crema hidratante pura y dura espuma de limpieza crema corporal crema de manos que cuesta 80 euros pero no veo un pote o sea, crema, crema quiero crema dame un serum que cuesta 260 euros pero no veo nada de crema veo tratamientos sueros bueno, crema aquí hay una con hibiscus crema de noche va en formato con pan y tubo alargado no es tarro como tal y cuesta 190 euros 50 mililitros pero lo otro que aparece si, estamos de acuerdo bla, bla, bla lo sé es caro porque es muy caro pero son precios normalitos o sea, un Stilauder un Shiseido un Bioderm un Lancome tiene productos perdón a estos precios y no es ninguna no es ningún disparate ni ninguna barbaridad el precio que aparece por aquí o sea que por ahí vamos bien vale pues esto lo cierro ya me quedo con un poco más de espacio por aquí que no me gusta tampoco estar excesivamente saturado en el tema bueno perfume perfume de la mano de la señora Francesca Bianchi que lanza The Mariners Rimp que Rimp Rimp Rime que lleva pues las siguientes notas y las siguientes notas tampoco voy a darle más vueltas se lleva aldeidos bergamota resina pomelo y lavanda en la salida con un corazón de iris flor de naranja y notas ozónicas y en el fondo ámbar incienso musgo de roble y patchouli eso es lo que nos da esta fragancia de la señora Francesca vale pues esto lo que lo puedo cerrar esta de esta de Sadiq Volter ya la presenté yo this is here claro un charming me parece que era espérate es un charming o algo así es que estoy viendo aquí esto si un chine un chine este está dicha ya pues esto fuera claro tengo que abrir aquí un segundo joder a ver esta es la otra y voy a dejarme aquí abierto también esto por aquí vamos allá ahí estoy esto por aquí perfecto vale bueno tenemos que Ponte Gadea que es el fondo de inversión que tiene a nivel inmobiliario bueno fondo de inversión no es un fondo de inversión realmente es como si fuese una inmobiliaria se dedican a comprar inmuebles para el señor Amancio Ortega es el brazo inversor de Amancio Ortega como dice en el artículo Inditex y ha comprado su primer inmueble en Luxemburgo destinado a oficinas por 165 millones de euros según se ha confirmado hoy viernes hoy viernes de momento sí dice que el nuevo edificio esto es una fuente de Agencia EFE dice que el nuevo edificio ha adquirido Royal Park consta de 10.000 metros cuadrados y su vendedor es un fondo de inversión belga de nombre Balkane y esto según se ha dicho en una en la prensa local de The Teach o algo así que se llama copio y pego porque esto es impronunciable y os lo pongo y os lo pongo por aquí ya mismo y así salís de aquí perfecto bueno pues eso por ahí entonces nos dice que el edificio informa la misma fuente se ubica en el centro de la ciudad y está catalogado dentro del segmento Prime además de que actualmente tiene vigente un contrato de arrendamiento a empresas de gran tamaño despachos de abogados y fondos de inversión cuyas solvencias garantizan alquileres a largo plazo se trata de la segunda operación en el 2024 de Ponte Gadea tras la compra en enero de un centro logístico en Países Bajos que pertenecía si mal no recuerdo creo que esto es lo que pertenecía a Amazon así que catapum chimpum por ahí se cierra y ya pasaríamos a lo que sería un nuevo perfume que es el de la Occitane Herbae Iris Pálida que es nueva fragancia y esto lleva lo siguiente que lo tengo por aquí a ver si lo encuentro a ver continuamos y esto lleva en las notas de salida bergamota jolín con la publicidad estoy en la página web oficial de la Occitane bergamota hoja de ruibarbo y limón luego en el corazón tenemos hierba sagrada mantequilla de horris y en el fondo incienso y almizcles suaves nos comentan que sumérgete en el encanto de iris pálida el codiciado oro azul de grasa un tesoro en perfumería que simboliza la renovación y el florecimiento del verano esta fragancia floral de iris verde es una mezcla armoniosa de sorprendente frescura un sutil un sutil corazón floral vacío de iris y cálidas notas de almizcle enriquecido con hola esto es largo estaba camuflado le he dado a más y ha salido un cachopárrafo que no veas bueno 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 ahora donde me he quedado yo porque se ha expandido de una forma esto que no veas ay donde me he quedado bergamota espérate enriquecido con pues no sé dónde se ha quedado doy fe de que con el despliegue que me ha hecho no sé dónde se ha quedado bueno enriquecido con gracias al extracto natural de iris pálida que florece en el corazón de Provenza cuando el verano despierta la fragancia se despliega en una adictiva y refrescante sinfonía floral dice que la frescura verde y chispeante de las notas de bergamota hojas de ruibarbo y limón dan paso a notas de hierba sagrada herbácea y a la aireada y floral y dispálida este corazón se magnifica con notas poderosamente cálidas de maderas de ámbar que constran contrastan con la limpia la limpia frescura del incienso madre mía dice las notas almizcladas envuelven este secado con su suavidad algodonosa y reconfortante dice que el diseño del empaque es una celebración visual combinado dejarme que la letra encima combinando el azul profundo de iris de iris pálida con un suave rosa pastel que encarna la feminidad el intrincado patrón se asemeja a una vista de primer plano de encaje ofreciendo una visión casi abstracta de la flor mostrando una delicada naturaleza de este exquisito ingrediente menudo rollo que están contando sin contar nada bueno en fin es que no tiene sentido ya estamos en las cosas sin sentido vale os copio os pego el enlace de la página web porque esto realmente que cuesta yo necesito saber el 67 euros 50 mililitros para este producto de la Occitane lo va a comprar su tía la coja porque yo desde luego esto no me lo gasto ni en broma ni en broma Occitane tiene Sol de Janeiro que está sacando de todos estos debacles que hacéis de megaprecios que son los que os salvan el culo y seguís con las mismas si no hacéis modificaciones en los precios vosotros bonicos os vais a seguir enterrando y lo peor de todo vais a enterrar a los 1 de Janeiro 67 euros ahí porque yo lo valgo claro que sí hijo mío di que sí pistolica venga ala vamos ahí ahí está siguiente noticia vamos a ver si aparece Bershka desvela su nueva iniciativa para impulsar el talento emergente en la música dice que la cadena del grupo Inditex continúa apostando por la cultura con un nuevo proyecto musical bautizada como Bershka Music dice que la innovadora iniciativa apunta a impulsar el talento emergente en el universo de la música produciendo temas y remixes de artistas seleccionados que serán presentados de forma exclusiva en el perfil de TikTok de la marca y los derechos y todas esas cosas como funcionan porque yo no voy a enviar a alguien allí para que luego les tomen el pelo y se queden con los derechos se queden con todo y luego encima se ven explotados bueno concebida con el respaldo de Sony Music Gallery Session y Casa Limón el sello discográfico del productor y compositor español Javier Limón la iniciativa ha contado con la artista dominicana G. Noah como invitada para la primera sesión muy bien así como parte del proyecto el nuevo single de la rapera hasta cuando fue estrenado el pasado 29 de marzo en el perfil de la marca de la red social global de vídeos cortos tiki tiki y estará disponible en todas las plataformas a partir del 28 de marzo se quieren montar montar como las sesiones estas que hace el tipo este que tuvo a la Sakira y ha tenido un montón de reggaetoneros con él ahí haciendo la música esta pues es que a mí el reggaeton no me gusta nada yo necesito gente que cante gente que no canta para qué no me interesa la verdad la gente que no canta no me interesa y Sakira tampoco canta mucho últimamente en fin además en el marco de esta propuesta la marca de moda joven ha unido fuerzas de nuevo con la aplicación de tickets y descubrimiento de eventos musicales dice que el desarrollo de diversas experiencias en tienda y el patrocinio en festivales de música o muy bien en este proyecto Berska demuestra una vez más su apuesta por el talento joven en el ámbito de la música claro claro por algo será en los últimos años la cadena ha reforzado este compromiso a través de colaboraciones con artistas de la talla del cantante chilena Paloma Mami para el lanzamiento de una cápsula para la actriz mexicana Dana Paola para DJ compositor y productor argentino Bizarrap exacto es que lo que se han querido montar menos más que lo ha puesto aquí también lo que han querido montarse son las sesiones de Bizarrap pues entonces ahora las sesiones de Bizarrap han cogido el rollo ese que estaba haciéndolo aquí en YouTube y se lo han llevado a la otra plataforma y ya está y como la otra plataforma permite también vídeos de 20 minutos o algo así pues que dura una copla tres minuticos cuatro o menos pues ya está lo cogen lo suben allí en ese formato que hacía Bizarrap para las sesiones y punto y listo bueno pues nada ya nos habla un poco de lo que es el Berska que la fundaron en el 98 y me parece estupendo maravilloso y fantástico pero vamos a otra cosa y yo voy a beber agua claro por supuesto estamos solos aquí en la intimidad y yo voy a beber agua bueno pues ya está este no yo voy a beber agua se Lee no Noir, que es otro perfume de cor eterno. Y esto lleva bergamota, naranja amarga, pomelo y kelpo en la salida. ¿Qué es el kelpo? Pues no lo sé, pero no voy a tardar en saberlo porque lo voy a mirar ya mismo. O sea, ¿qué es el kelpo este? ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es? Es un alga, vale. Es una familia de algas pardas que incluye a especies muy desarrolladas, las de mayor tamaño que se les llama comúnmente kelpos. Vale, pues ya está, asunto arreglado. A mí las algas me dan mucho asco. Cuando me tocan estoy bañándome por los pies, me corre un alga y me pongo nervioso. Porque me hacen cosquillas y me pongo nervioso. Y no, me da asco. Me ponen los pelos de punta. Bueno, pues algas. En el corazón meten grosella negra, bugambilla, davana, azafrán y sal. Muy bien. En el fondo, madera, ámbar, almizcle, bálsamo de pino, sándalo y vetiverse. Y tengo precios porque chiquillo también me los ha pasado de esto. ¿Dónde está? Aquí. 160 euros. No sé los mililitros. 100 mililitros. Todo muy oro, muy, muy barroco, muy, 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 muy barroco. Muy veneciano. Veneciano a morir. Y esto, realmente, ¿qué nos dicen que lleva todo esto? Pues ya lo leo. Concentración eau de parfum vegano y libre de crueldad animal. Tenerlo en cuenta que esto también es interesante. Bueno, dice, una playa dorada al atardecer. El mar que ningún hombre puede mirar sin sentir un antiguo asombro se funde en el horizonte. Las tonalidades de azul intenso enamoran con los cálidos tonos rojos y naranjas del último sol. Un acorde fresco de algas marinas y una melodiosa mezcla de cítricos introducen la fragancia que forma el fondo de esta pintura. En el corazón se revela un buquet inusual de casis, azafrán, cristales de sal y bugampillas. Lentamente, con el cuidado que todo sueño requiere, los acentos terrosos del vetiver, la suavidad del sándalo y la cálida presencia de las maderas de ámbar y almizcle crean un final envolvente y duradero, como el recuerdo imborrable del último rayo de sol que se apaga muy dulcemente en las profundidades del mar infinito. Bueno, 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 qué rollo más bien contado, la verdad. Precauciones, mantener fuera del alcance de los niños, inflamable estar que se seque, mantener alejado las llamas y el calor y evite rociar en los ojos porque si no te escuece. Ingredientes, alcohol desnaturalizado, perfume, agua, limoneno, linanol, isoeugenol y citral. Muy bien, qué bonito es todo. A ver qué dice entregas y devoluciones. Por el mensaje de 12, de no sé cuántas, ofrecemos una política de devolución de 14 días. A partir del día de edad, recibe su pedido. Se le reembolsará el importe total de los productos si los devuelve en las mismas condiciones que se ha recibido. Claro, la perfumería y la cosmética, una vez abierta, no se reembolsa. A no ser que efectivamente tenga alguna tara o algo roto y entonces sí. Pero si no, no se devuelven porque es cuestión de higiene. Esto es como devolver unos calzoncillos o unas bragas. Tú no sabes si, hombre, si están selladas de alguna forma y se demuestra que eso no ha sido manipulado, vale, pero si está manipulado, a ver, no voy a devolver yo unos calzones con su raspa incorporada ahí, con toda la ñorba ahí, toda la anchoa. No. ¿Cómo vas a devolver ahí unos calzones con anchoa? Imposible. Eso hace falta ser un pedazo de guarro para hacer eso. Y es terrorífico. Bueno, pues quiere decirse que esta noticia es la de aquí. Y vamos ahora con, oye, esto. A ver, voy a actualizar aquí. Esto es muy viejo, muy viejo, muy viejo. ¿Y cómo lo ponen ahora? A ver. Bueno, sí, noticia que ya dimos ayer que aquí en esta publicación concretamente vuelven a hacerse eco y es que Inditex convoca a los sindicatos el 3 de abril para concertar nuevas condiciones laborables. Dice que Inditex ha convocado los sindicatos en una mesa de negociación el próximo 3 de abril, que al final sé yo que no van a llegar a ningún acuerdo, para conocer de primera mano las reivindicaciones sindicales y comenzar un diálogo sobre unas nuevas condiciones de trabajo. Ha comunicado hoy Comisiones Obreras tras las ocho concentraciones celebradas en capitales españolas. ¡Eta! Esto es todo una monserga. Bueno, el sindicato convocante ha exigido este viernes a las puestas de ocho tiendas de Zara de Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Vigo, Sevilla, Bilbao y Las Palmas avances reales en las negociaciones del ámbito estatal para mejorar de forma justa y equitativa las condiciones laborables en el conjunto de las marcas y territorios tras los beneficios récord obtenidos por Inditex el 2023. Muy bien. Fuentes de este sindicato cifran en 500 los delegados que se han concentrado y movilizado en las ciudades citadas, 500 personas que seguramente son delegados sindicales y que no irán a trabajar ni un solo puñetero día de su vida. Claro, pero ellos están ahí. Y han asegurado además que han recogido en tan solo 7 días 13.843 firmas desde el 15 al 21 de marzo. El 50.94% de la plantilla del grupo Inditex según sus cálculos. Pues yo que me alegro por ellos. Uy, 13.843 firmas. Las negociaciones no pararon la actividad de las tiendas de Zara y en los lugares más céntricos de las capitales. Y más vale que no parara porque si no van todos directamente a la calle. Y ahí ya sí que ya no hay negociaciones que valgan. Te vas a la calle. No me trabajas, te vas a la calle. Te vas a la calle. Te vas a la derecha o huelgas. Sí, yo tengo también derecho a despedirte porque me salga a mí de la nariz. Te cojo, te indemnizo y a tomar viento. Uy, he llevado cuatro días trabajando. Me he manifestado y me han echado. No, es que no nos gustas. Estás en periodo de prueba, chicos. No nos ha gustado. No nos gusta cómo funcionas. Es que no doblas bien la ropa. A la calle. Y ya está. Punto. Bueno, pues te voy a coger y te voy a denunciar. Pues denúnciame. Te pagaré lo que te tenga que pagar. Y recuerda que soy Inditex. Soy Inditex. A mí no me toca a nadie y me tose. Bueno, pues sí. Tenemos una fragancia por aquí que también tengo que ahí decir. Se llama Room 1015 Wild Child. Yo creo que ya la dije, pero no estoy seguro. En el caso que esto, al parecer, lleva entre 10 y 100 mililitros concentración o de parfum. Y estoy mirando a ver si me dicen las notas. Ah, sí. Notas incluyen mandarina, limón y cacao. Lo que no sé si por aquí en medio van a decir más cosas. Dice, sumérgete en el viaje olfativo y embárcate en un homenaje a la cultura del surf. Esto lo he leído ya. Sí, esta ya la he dicho. Bueno, surcando las olas olfativas de naranja, sandía, coco y ámbar gris. Desde la legendaria Hansington Beach hasta las bandas de surfistas, los ciclistas y la electrizante combinación del nerviosismo y creatividad Wild Child es una celebración del arte del surf. Desnudo hasta la médula, el perfume en tus manos es una explosión de energía rebelde. Cruda de cable a cable. Esto no lo entiendo, pero bueno, cruda de cable a cable. Bueno, en fin. Abre tus fosas nasales, expande tu mente y conviértete en el niño de las olas. Muy bien. Pues ya está. Estas son las notas declaradas, así que tampoco hay mucho más. Naranja, sandía, coco, ámbar gris, mandarina, limón y cacao. Entre 10 y 100 mililitros. No tengo precio, pero yo sé que este precio ya lo he dado. Lo he dado, ¿eh? Porque esto lo han publicado ahora aquí, pero yo creo que esto lo tuve yo ya antes. Me suena muchísimo la botella, por lo menos este formato de botella y lo que estaba diciendo de las olas y para arriba y para abajo. A mí esta monserga me suena haberla dicho ya con anterioridad. Vale, esto lo pongo aquí. Perfecto. Y ese es el nombre del perfume. Voy a investigar qué es lo que vale. Por ejemplo, aunque yo creo que esto lo tenía, ¿eh? Estoy seguro. Segurísimo. A ver. Aquí está. Aquí está. Ya lo tengo aquí. Esto cuesta 100 mililitros, 140 euros. Bueno, tal y como están los precios últimamente, me parece hasta bien. El rollo que dan es el niño de las olas y todas estas cosas. O sea que es lo mismo. Ostras, tengo el ordenador yo como un poco hot. Voy a darle al ventilador. Se va a escuchar el ventilador, el ventilador es del ordenador, pero es que si no, el procesador se me va a poner echando chispas y va a ser como que no. O si está ardiendo. Pero ardiendo. Vale. Lo cierro por aquí. Aunque podría hacer... Es que no quiero tocar la cámara porque bastante que me ponga a tocar la cámara. Y poner el ventilador auxiliar. Que lo tengo por aquí yo metido. Aquí está el ventilador auxiliar. Si me llega o llegase, que no lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, un segundo porque no veo. Ojos que no veo mierda que te traves. Así mejor. Así. Vale. Aquí. Aquí. Que se ve toda la pared. Pero me... Suda las teletas. Vamos a ver si así aguanta un poquito más. Porque hay mucho, mucho calor aquí y el ordenador se me va a poner a echar fuego. Porque yo lo noto. Noto que el ordenador está demasiado caliente. Y esto no es bueno para el procesador. Bueno. Pues... Tecnica Mont. Deberíamos... A ver, voy a actualizar aquí. Que se actualice. Y... Aquí. Que se vaya actualizando esto. A ver, un segundo. Un segundito que estoy comprobando esto. Es que estoy mirando cómo ha quedado esto de lo que he hecho con los movimientos. Queda como un poco bruja de Blair. Ay. Ay. Que me... Faltaba la bruja, claro. Bueno, eterniza al brujo. Eterniza al brujo. Estaba mirando eso. Ahora digo, a ver, cómo ha quedado esta mierda al mover todo esto. Vale, vale. No, o sea, no ha quedado tan mal. No ha quedado tan... Tiene su punto cinematográfico. Eh... Qué bueno. Vale, pues esto del Child lo voy a cerrar. ¿Esto qué es? Ah, bueno, esto son mal noticias. Esto es del Child, que es perfumería. Y pasamos a la siguiente noticia. Y es que... Ah... Fijaros si seguimos con L. Carterton y que ahora realmente detrás de esta noticia queda claro quién está detrás de L. Carterton. L. Carterton ha lanzado una oferta pública destinada a excluir a Dodds de cotización. Dice que el acuerdo incluye la posibilidad de fusión si no se logra la exclusión en bolsa. Pero es que la familia... O sea, vamos a ver, Louis Vuitton tiene un porcentaje en la empresa, en la compañía. Pero los dos hermanos, si mal no recuerdo, no quieren que sigan estando en manos familiares. No quieren ni tan siquiera que estén en manos de Louis Vuitton. Pero está L. Carterton, que seguramente ya en su momento les dio apoyo financiero. Que detrás de estos, que está quien ya he dicho al principio de este directo. Y pues pasa lo que pasa. Y ahora pues dicen, vale, de acuerdo, pero si no sale... Si hay un no, ya sabes que nos quedamos con tu empresa. ¿Eh? Bonico, bonica. Y entonces, ¿qué comentan? Dice que Dodds vuelve a intentarlo. Dice que el organismo de control de bolsa de Italia ha dado luz verde a la oferta pública destinada a excluir Dodds de cotización. La oferta pública comenzará el lunes y se extenderá hasta el próximo 8 de mayo. Dice que el acuerdo incluye la posibilidad de fusión si no se logra la exclusión de cotización. Dodds ha comunicado Dodds. La enfermedad, bueno, es una firma de moda, pero están especializados sobre todo en calzado y complementos, vale. Que la exclusión del mercado se considera una condición previa para garantizar la continuación de los futuros programas de crecimiento y consolidación del grupo. Esto permite al grupo perseguir sus objetivos en un entorno de mercado y un marco legal caracterizado por una mayor flexibilidad organizativa y de gestión. Esto está entrecomillado porque lo dicen ellos. Crown Dipco, una filial de L. Carterton, una filial de la familia Arnault, busca adquirir el 36% de TOTS por 512 millones de euros. Este viernes ha trascendido que la oferta se lanzará por el 27.9% de TOTS, pues L. Carterton ya adquirió ya más acciones elevando su participación al 7.9% como resultado del valor de la oferta se estima en 398 millones de euros. Con lo cual faltaría saber qué es lo que va a hacer la familia del Valle al respecto porque vuelvo a repetir, ellos no querían que la abuelita Tragona tomase el control de la empresa, querían que siguiera en manos familiares y además lo que pasa aquí es que uno de los dos hermanos es un alto directivo dentro de Louis Vuitton, altísimo directivo de Louis Vuitton. Entonces no sé al final qué es lo que estará pasando ahí bajo mano y los acuerdos que tendrán. Pero bueno, vamos a leer la noticia que igual viene algo por aquí en medio, pero no creo. No me da a mí el olor que igual no. Dice que después de más de dos décadas como compañía cotizada, los hermanos Diego y Andrea de la Valle, primeros accionistas de TOTS, han decidido que ha llegado el momento de salir del parque. Dice, tras intentar sacar la empresa de bolsa por su cuenta, finalmente los hermanos de la Valle han encontrado un socio para hacerlo. Bueno, el caballero blanco que permite alejar TOTS del ojo público es L. Gartenton, dice que es el grupo inversor propiedad de Louis Vuitton. El acuerdo permitirá a la familia de la Valle mantener el control de la empresa, aunque reducirá su participación. Entonces ya lo han hablado, vale? Aunque reduce su participación del 64 al 54 por ciento. L. Gartenton pasará a controlar el 36 por ciento y Louis Vuitton su 10 por ciento en una operación que ha valorado TOTS en 2.000 millones de euros, incluyendo la deuda. Esta es la segunda vez que de la Valle intenta sacar al grupo de la lista después de una oferta pública fallida en el 2022, que no alcanzó el umbral del 90 por ciento. TOTS tiene sus orígenes en un pequeño taller de calzado fundado en 1920 por Flipo de la Valle, pero fue en la década de los 70 de la mano de su nieto Diego de la Valle cuando la compañía dio un salto adelante con la constitución de la empresa actual. Bla, 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 bla. Vale, pues la cosa está así, ni más ni menos y esto está más que hablado, evidentemente, y sobre todo porque uno de los dos hermanos forma parte de la directiva de Louis Vuitton y es un alto cargo. O sea que esto está habladísimo. Quieren salir de ahí y ya está. No quieren estar en el parque, quieren salir de bolsa y me parece muy lícito, pero para eso necesitan cubrir el 90 por ciento. ¿Quién se lo va a cubrir? Pues los Louis Vuitton. Si es que es lo que estaba diciendo desde un principio. Ojo, cuidado con que la abuela tragona donde mete el hocico se lo queda toto y coto y luego pueden llegar los problemas. Entonces, así estamos. Y esto es lo que hay al respecto. Hasta ahí puedo doler. Hasta ahí puedo doler. Bueno, pues tenemos que otro perfume y es que tenemos algo que se llama, si me deja esto, el arte, el arte, the art of blend. Este perfume se llama Perpetual. La empresa es Moresque. Y ahora os lo pongo por aquí. Tenemos en la salida almendra, cereza, jengibre y naranja. En el corazón iris, jazmín, patchouli y rosa. Y en el fondo, ámbar, azúcar morena, almizcle, sándalo, abatonca y vainilla. Esto es lo que tenemos por el momento. Así que, así estamos con todo esto. Vale, pues lo siguiente sería... Andrame un segundo. Vale. Noticia. Esto lo puedo cerrar. A ver si han vendido alguna actualización, pero no creo, porque ahora mismo ya estarán... Vale, estos los sindicatos, Catterton con Tots. Vale, perfecto. No hay ningún tema más. Y ya tendríamos noticia con respecto a Sol de Llaneiro, que es la que está salvando el culo a la Occitane. Y es que tenemos que se expande a la protección solar con Sofía Richie Grange, o como quiera que se diga, al frente de la compañía. Pues se dicen que Sol de Llaneiro se está expandiendo hacia la protección solar y ha elegido a Sofía Richie al frente de la campaña. Dice, mejor conocida por sus exclusivas cremas brasileña, Bum Bum. El Popular Mercado lanzará, o marca lanzará, una colección de tres productos, Río Radiance con factor de protección 50, con una campaña llamada Protector Solar Digno de Tupiao. Oh yeah. Vale, pues ya está. La colección incluye una lección corporal, Río Radiance, el factor de protección 50, Spray Corporal, el factor de protección 50, Acide Corporal Río Radiance, el factor de protección 50. Y se lanza en el Reino Unido el 19 de abril en Cool Beauty, pero esto va a llegar a todos lados. Lanzada en el 2015 y ahora parte del grupo La Occitane, los productos de Cuidado Corporal Fragancias y Cabello de Sol de Llaneiro se han convertido en sensaciones globales. Y el paso a la protección solar es una expansión lógica en la marca. La campaña cinematográfica y fotográfica de Protector Solar Digno de Tu Piel, creada para lanzar la línea, está protagonizada por Sofía Ricci. Otra vez están repitiendo todo lo que he dicho al principio. Y bueno, está todo, dice que inspirada en los avances de las películas Pulp de los años 60 y 70, la campaña habla de su búsqueda cómica para volar más cerca del sol. Oh, búsqueda cómica para volar más cerca del sol. ¿Qué es esto? ¿Quién quiere volar cerca del sol para chicharras y cogerse un cáncer? Yo no. Bueno, estamos entusiasmados de tener a Sofía Ricci como la cara de nuestra campaña de lanzamiento de la colección Rio Radiance SBF 50. Protector Solar Digno de Tu Piel. Madre mía, valla tela. Dice, directora ejecutiva y cofundadora de Sol de Llaneiro. Dice, Sofía encarna nuestra creencia en el cuidado del cuerpo de pies a cabeza y nuestra misión de difundir la alegría y la autocelebración en todo el mundo. Con la colección Rio Radiance SBF 50 estamos marcando el comienzo de una nueva era para nuestra marca, destacando como todos merecen protector solar. Que no solo protege y nutre, sino que también le da brillo a la piel total. Mal. Richie Greiner dijo que trabajar en la marca le parecía natural, ya que la misión de la autocelebración del sol de llaneiro se alinea con lo que él ya comparte con la comunidad. Pues muy bien, bla, 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 bla. ¿Qué cuesta esta? Esto, yo la verdad que no me he puesto a mirar esto. A ver. Sol de respeto, no me hace cuenta, visible para la zona media de hidrata. Mira, nada, ya nos habla de las cosas estas, pero ¿qué cuesta un producto de sol de llaneiro? A ver, necesito saber qué vale esto. Vamos a ver. Está todo Dios comprando esto a saco, que está manteniendo a la Occitane en pie. Se vende en Sephora, ¿eh? Ahora mismo hay un 3x2 en Sephora. Venga, vamos a ver los precios. Pues tampoco son muy caros, ¿eh? Mira, la Bum Bum vale 40 pavos el recambio. Sol de llaneiro, Río Deo, el desodorante cuesta 18,99. Y la crema, Bum Bum, ¿qué vale? Gel de ducha, 24,99. Bruma perfumada. Voy a copiaros el Sephora aquí. Yo no me llevo nada. Esto creo que el enlace es demasiado largo y no me va a dejar ponerlo en YouTube, ¿vale? Pero yo, por si acaso, lo cojo... ¡Hombre, cosas mías, muy buenas! ¿Qué tal aquí? Esto es muy largo. No, no me deja ponerlo. Es larguísimo. Pero bueno, os metéis en Sephora y el Sol de Llaneiro, este está ahí. No me deja ponerlo. Pero ¿dónde está la Bum Bum? Acondicionador fortalecedor, 11 con tal. Sol de Llaneiro. Bruma corporal. Bruma gel crema. Bum Bum. Body firmeza oil, 54,99. Pero ¿dónde está el bronceador? ¡Ay! No hay bronceador. Hay mucho Bum Bum, pero no hay bronceador. Bum Bum Cream. Brasilean Bum Bum Cream. Crema corporal, loción brasileña. 75 mililitros de la Bum Bum. Cuestan 22 euros. ¡Por fin! Aquí está la Bum Bum Cream. Esta es la Bum Bum Cream que es top ventas. Crema corporal de rápida absorción que contribuye a cerrar los poros y a aportar a tu piel un... ¿Un qué? Un aspecto liso. Numerosas cremas brasileñas incluyen en su forma un ingrediente secreto. Como si dices el guaraná. Oye, eso me pone muy nervioso. Incluso una planta originaria del Amazonas cuyo fruto contiene cafeína, ya lo decía yo, en estado puro. Lo que le convierte en una de las más potentes del planeta. Bueno, bueno, bueno. Todo el mundo de los nervios ahí. ¡Pum, pum, 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 pum! Que no puedo, que no puedo, que no puedo. Bueno, pues la Bum Bum es lo tal. Y entonces lo que van a lanzar nuevo, esta es la crema hidratante normal y corriente, entre comillo, 22 euros, 75 mililitros de Bum Bum. Y lo que van a lanzar ahora es la línea solar. Y además dice, hot on social. Claro, esto está on fire. Claro, si es que es normal. Esto sí que a lo mejor sí que me va a dejar copiarlo. Esta es la Bum Bum. No es enlace asociado, ¿eh? O sea, yo creo que esto sí me va a dejar ponerlo. Pero esto yo aquí no me llevo un céntimo, ¿eh? Lo pongo para que veáis que esta es la Bum Bum Cream. Que esto es lo que más se vende en el... Del Sol.Yamayru. A ver, un segundo que tengo que borrar el enlace anterior. A ver, vamos para allá. Está aquí, control V. Y ahí estamos. Ahí vamos. Y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos a seguir. Pues esta es la del Sol de Janeiro. Pero dice, prepara tu maleta exclusivo online. 3x2 con el código maleta. Pues igual me agencio yo algo. Pero yo puedo iniciar sesión. Yo creo que estaba logueado aquí. Yo tenía cuenta. Yo tenía cuenta aquí, creo. A ver, ya me pongo aquí ya a investigar. Vamos a ver. A ver. Ah, si no pongo .com me parece que voy a poner poco más. .com. Ok. Vale. ¿Ya eres miembro de nuestro programa de fidelidad? Pues no lo sé. Es que no lo sé. Creo una cuenta. No. Vamos a ver qué me dice. ¿Ya eres miembro de...? No. Información personal, señor. Siempre, señor. Eh, ¿y tengo que rellenarte toda esta mierda ahora? Bueno, bueno, bueno. Voy a poner el nombre. Venga. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Contraseña segura. Contraseña segura. Únete a nuestro programa de fidelidad. Fecha de nacimiento. Uf, más viejo que los balcones de palo ya. A ver. Ah, sí. Me gustaría decidir que va a ser vueltas especializadas de la mía. E-mail. Crear mi cuenta y confirmo que no sé qué. Venga, vale. Vamos. Yo tengo cuenta, ¿eh? Con ellos. Ah, pues mira. Ya estoy dentro. Tu cuenta en sephora.es se ha creado con éxito. Bien. Me voy a comprar el programa de fidelidad. Sephora. Me uno. Venga, vamos. Mándame muchas cosas. SMS. No, por Dios. Quiero unirme al programa de fidelidad y acepto los términos y condiciones. Fecha de nacimiento. Quiero entrenarme de las últimas tendencias. Beauty and Sonic. Venga, venga, venga. Darme de alta en el programa de fidelidad. Pero es que no quiero que me mandes SMS, tío. O sea, es que no paso de SMS. No, no quiero SMS. Me niego. Vale, pues ya estoy. Ya me he registrado con el sephora.es. Pero yo intenté una vez, lo he contado muchas veces, intenté comprar en sephora.es y resulta que tuve problemas con el tema de los pagos y tal. Y entonces aquello fue un auténtico coñazo. Pero bueno, ahí se quedó la cosa. Me devolvieron el dinero porque además se cobraron dos o tres veces. No me acuerdo qué es lo que pasó, pero se cobraron dos o tres veces, pero el producto me parecía como que no me lo mandaban. No sé qué rollo pasaba, pero el dinero sí que se lo quedaron. Luego, menos mal que tuvieron que hacer un abono y me hicieron todo lo de transferencia. Era justo cuando empezaba sephora.es. Llevaba muy poco tiempo funcionando con la tienda online y la verdad es que le iba un tanto churrera. Pero bueno, ahí estamos. Dice, llegué tarde. Pues cosas, no sé, ahora mismo llevamos, no llevamos ni una hora, llevamos 56 minutos 42 segundos. Voy a beber agua, claro. Me ha picado algo por aquí. Me pica, me pica, pues te rascas. Vale. Vamos allá. Bum, 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 la crema, bum, bum. Vale, hemos hablado de la bum, bum. Me parece que ya con esto antes creo que ya no hay... Germán se está haciendo caca. Germán se está haciendo caca seguro. Seguro. Seguro, seguro, seguro que Germán se está haciendo cacota. Porque está llorando y sé que se está haciendo cacota del norte. Este está... Y la caca que tira el pobre... Uy, uy, uy. En fin. Vamos a ver. Dijo un ciego y se murió sin ver. Esto es lo de Sol de Janeiro, que lo puedo cerrar ya, por Dios, qué bien. No tenemos más noticias de perfumería. Voy a echarle un vistazo porque posiblemente hayan metido algo de última hora. O quizás no. Aquí en esta página de momento no han metido nada. Recuerdo, estamos en fin de semana y en los fines de semana las cosas no van como uno desearía. Así que... El fin de semana no hay noticias, ¿eh? Me refiero en cuanto a perfumes nuevos que puedan lanzar y toda la reparandoria. No, aquí no hay nada tampoco. De última hora. A ver si han puesto algo más de última hora. Estoy sudando como un pollo. Voy a encender la chimenea. Y el caso es que en la calle hace frío hoy. Hace fresquete. Y aquí... Veamos, 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 veamos... No. No. Por cierto, también me he pasado por Druni. A ver si estaba la Toast Infantil y resulta... No, todavía no había llegado. Me he pasado por Toast... Ay, por Toast. Me he pasado por... Me he pasado por la gente del Druni. A ver aquí. Digo si sabían algo. Es más, no sabían ni del lanzamiento. O sea que esto todavía, por lo menos a ellas, no les ha llegado. Y no lo tienen. Así que el limonchelo este... Porque esto tiene una pinta de limonazo que te mueres. Lo que pasa es que a mí el tema final de la vainilla helada me da un poco de miedo. Vale, la madre y la hija que están ahí... Dándose cariño. Dándose mucho amor. Bueno, aquí... Ahí estamos. Vale, pues vamos a seguir. Y seguimos con la siguiente noticia. Que es que Lululemon advierte de la ralentización de las ventas en Norteamérica debido a la disminución del consumo. Yo me pregunto lo siguiente. O sea, me están todavía vendiendo la moto. Esto tiene fecha del 22 de marzo. Ya hemos dado el salto, así que ya hemos pasado a 23. Pero es que... Entiendo que esta firma hablan de ellos. Y que están ya, pues eso. Poniendo las barbas a remojar. Pero... La ralentización de las ventas en Estados Unidos llevamos ya un montonazo de meses en las cuales las ventas de las grandes empresas, sobre todo del sector lujo, están estrellándose porque la gente en Estados Unidos no está comprando una mierda. Están aguantados a tope. Y no se les ve con la más mínima gana de comprar absolutamente a la gente de allá nada. Y si tienen que comprar algo, compran bajo mínimos porque sí, porque se les ve que no. Entonces... Yo que sé. La cosa pinta chunga. De momento. Que luego a ellos, por ejemplo, ahora mismo estamos leyendo los Ludulemon estos, ¿no? Pero luego nos ponemos a ver a otros y esos otros nos dirán que están vendiendo un montón. Aquí, pero la mayoría y al final, cuando cogemos los titulares, sobre todo de prensa especializada en económica, en las páginas de economía, vemos que realmente aquí hay un batiburrío muy fuerte. Y lo que hay es miedo al gasto. Hay muchísimo miedo al gasto. Las empresas están cagadas. Las empresas están cagadas. Y así vamos. Y esto es lo que hay. Así vamos y esto es lo que hay. Por suerte o por desgracia. Pero así estamos. Así que no os puedo decir más. Salvo que Ludulemon Athletica pronosticó el jueves unos ingresos y beneficios anuales por debajo de las expectativas debido a la caída, perdón, de la demanda de sus productos en Accelsius Premium en la región norteamericana. Lo que provocó un descenso de sus acciones en casi el 11% en las operaciones extendidas. En Estados Unidos, los excesivos niveles de inventario en los minoristas deportivos han provocado una bajada de los pedidos de las compañías de ropa y calzado deportivos, entre las que se encuentran Adidas y Footlooker. Dice que han actuado con prudencia en respuesta a las inconsistentes tendencias de gasto de los consumidores. Las ventas de Ludulemon en el primer trimestre han mantenido un comienzo lento en Norteamérica y el entorno de consumo de Estados Unidos ha sido algo complicado, según declaró el consejero delegado Calvin McDonnell en una teleconferencia tras la presentación de resultados. Vale, ya se lían con datos económicos y paso de estar aquí contando monsergas de cifras. Por cierto, hablando de Estados Unidos y empresas, la tienda Levis de espacio mediterráneo ha chapado, chapadísimo. Buenas noches. Sí, es directo. A ver lo que tardo en banearte. Entonces, así están las cosas y ahora mismo paso a la siguiente noticia. Marca, bueno, tenemos que la marca Eco Erker Rinse and Rision Drops Serum para el cuero cabellido con Romero. Dice que esto es lo máximo últimamente, al parecer, en Tiki Tiki y la marca esta para el cuidado del cabello ecológico presenta rosas con un suero para el cuero cabellido elaborado con aceite de Romero. Un ingrediente de moda para el cuidado del cabello. Madre mía, el aceite de Romero a estas alturas. Virgen Santa. Anda que estamos apañados. Estamos apañadísimos. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale. Vale, entonces, seguimos con más y el más se traduce en lo siguiente. Noticias aquí. Dice que gracias al candente hashtag en el Tiki Tiki. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha pasado, Germán, que se ha caído? ¿Qué ha pasado, cariño? No tengo tiempo. Gracias a la... Vale, junto a la exhibición de tendencia por parte de esta red social, una encuesta reciente proporcionada por la marca determinó que el 75% de los consumidores estadounidenses sentía un cuero cabelludo sano. Bueno, sentía que un cuero cabelludo sano es tan importante como un cabello sano. Este resultó ser un impulsor del proceso de I más D. Vale, pues nada. El caso que esto, al parecer, es la colección de la marca se compone de cinco regímenes. Dice Kench & Kurt, dice para mantener los patrones de rizos hidratados y definidos. Smooth, para nutrir y ayudar a controlar el frizz. Y volumen y cuerpo para que el cabello luzca intensamente más grueso y lleno. Luego también nos hablan de un revival para revivir, definir y realzar las ondas naturales. Es hidratar la zona Ripper para hidratar y ayudar a reparar el cuero cabelludo dañado. Las botellas están monas, pero vamos, que esto... En fin, no sé, no sé, no sé. A ver, dame un segundo a ver qué vale esto. Ah, vale, tengo aquí el enlace directo a todo esto. Esto es donde se vende... Si le doy a comprar la gama, ¿en qué me viene? ¿En dólares o en qué? ¿O en euros? ¿En qué me parece esto? Compra en Amazon, pero me vas a mandar a Amazon.com. Seguramente va a venir en dólares, claro. Entiendo. Ah, no está disponible. Está anunciado, pero no está disponible. Bueno, vale. Interesante. Pues si no está disponible, ¿va qué lo pones? Voy a retroceder. Si me deja, me voy aquí y os pongo el enlace de esto por si queréis ver la línea del RIMF. Este... Unresence. Aquí, copiando. Y... A ver... Aquí... Aquí... Y ahí está. Perfectamente. Vale, pues vamos a seguir con más y ese más se traduce en... ¿Qué voy a cerrar aquí? ¿Esto qué era? Bueno, la Praire tenemos una nueva directiva. Se llama Steel Letang, directora ejecutiva. Y pues nada, dice que la marca del cuidado del April, la Praire Group, ha nombrado a Steel Letang como una nueva directora ejecutiva. Letang se unirá al negocio propiedad de Bayers Dove el 1 de abril del 2024 y será responsable de la dirección estratégica y la visión a largo plazo de la marca. También supervisará la gestión diaria de las operaciones comerciales, las prioridades comerciales y la infraestructura de la marca de la empresa, incluidos sus mercados de distribuidores. Dentro del mundo de la belleza, la Praire se destaca como el pináculo del lujo y la excelencia. Y dice, estoy emocionada de liderar la transformación y transición y trabajar en estrecha colaboración con los equipos talentosos para construir juntos el futuro de la Praire. Muy bien, pues además estaba en pérdidas. Y chica, empleate a fondo porque si no vas a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Pero, ojito, ojito que te quedas en el camino, monina, te quedas en el camino. A ver si me ha publicado alguna cosilla ya, pero ya de realmente, bueno, lo de Selena Gómez ya estaba más que comentado. Esto lo puedo cerrar. Aquí. No sé qué es, un pelillo de la barba. Esto también lo voy a cerrar. Perfecto. Vale. Muy bien. La marca de cosméticos y cuidado de la piel para adolescentes, Hindu, revela a Sephora como su primer socio minorista. Se llama así la firma, es Hindu. Pues nos comentan que Hindu, la marca pionera en cosmética y cuidado de la piel para adolescentes, ha anunciado a Sephora como su primer socio minorista. Dice que, o sea, Louis Vuitton. La medida es una especie de momento de cierre de círculo para el cofundador de Hindu, Aaron Catterley, quien vendió su tienda minorista de belleza multimarca, Thule y no sé qué, no sé cuántas, a Sephora en el año 2021. Después, Sephora cambió el nombre del sitio de Chatterley que Chatterley había fundado hace 17 años y lo utilizó como su plataforma de lanzamiento para el regreso al Reino Unido. Pues nada, me alegro por ellos y ala, ya forma parte de la tragona. Realmente lo que están haciendo es diciendo ya directamente y abiertamente es que esto forma parte de la tragona. Ya está, es decir, Louis Vuitton. De la abuelita Arno. Esto ya forma parte de la abuelita Arno y Hindu. Y Hindu, gel netollante, clarificante. Vamos a ver qué vale esto, ¿no? Yo qué sé, curiosidades. Hindu, cream, por ejemplo. ¿Viene aquí algo? Sí, aquí las tengo. 20 libras esterlinas. 20 libras esterlinas, la crema hidratante universal. 20 pavos, que en realidad en euros son más. Esto no nos flipemos porque... ¿Y esto qué dice? Hay descripción. Después de limpiar tu rostro por la mañana y por la noche, aplica dos o tres dosis para la piel limpia y seca. Luego masajea suavemente tu rostro para hidratarte diariamente. Dice diariamente, mañana, tarde y noche. Siempre después de la limpieza y cualquier otro tratamiento de piel, como tónicos y serums. Hay que ponerse factor de protección porque no tiene factor de protección. Y luego dice por la noche es el último paso de la rutina del cuidado de la piel. Lo indican para todo tipo de piel y dicen que Hindu Beauty se centra en crear un excelente cuidado de la piel específicamente para adolescentes. Este humectante, ultra cremoso y no graso penetra rápidamente en la piel, reteniendo la hidratación y dejando un acabado suave y aterciopelado. En el interior, el extracto de hongo de las nieves ayuda a la piel a retener la humedad para una tez más suave y tersa, junto con el escualano, que actúa para restaurar la barrera de humedad de la piel. Es adecuado para todo tipo de piel, pero especialmente cuando se siente seca. Es rico sin bloquear los poros, dejando la piel brillante y no grasa. Ideal para todo tipo de piel, fragancia acogedora y calmante, sutiles notas florales y un toque terroso. Os lo copio y os lo pego porque el enlace es pequeñito, no es un macro enlace de estos que no hay forma ni de copiar ni de pegar aquí porque sería, pues bueno, un un rollo. Aquí estamos y ahí va. Muy buenas noches, Monse. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pasamos a lo siguiente. Y lo siguiente. A ver si lo encuentro yo. Paso de esto. Al parecer dicen que la Asociación de Creadores de Fragancias reconoce logros en el Día Nacional de las Fragancias. La FCA redefinió su misión con el compromiso de gestión de la industria responsable de los creadores de fragancias diseñado para promover un mercado diverso y más. Tal cual pone así. Pues nada, celebró la sabiduría adquirida y los impactos generados en el 2023 comparando su viaje. Esto es un rollo. Aspectos destacados, los logros de la tal para el 2023. Esto es una asociación que están encantados de conocerse. A tomar por saco, no me interesa. Fuera. Esto es lo de Indú. Aldi. Noticias de Aldi. Y es que resulta que Aldi va a contraatacar de una forma fuerte. Ahora hace falta que puedan, sobre todo con precios, porque tengo que reconocer que están un poco más caros. Cuando estuve yo en Aldi, estuve esta semana pasada, no me acuerdo el día, y estuve dándole una vuelta porque fui a comprar comida y esas cosas y creo que los precios me los han disparado un poquitico más. Creo. No me hagan mucho caso, pero me dio la sensación de que algunos precios estaban un poco más subidos. Bueno, pues, me dejo de rollos, ¿vale? Van a subir el volumen de tiendas en España a 800 establecimientos hasta dentro de cuatro años. O sea, que de aquí a cuatro años van a subir el volumen de establecimientos. Ya sabéis que, al parecer, gracias Dios mediante, Aldi cuando empezó estaba siempre instalándose en cabañas de madera. Ya sabéis que los supermercados estos, por lo menos cuando empezaron, hay alguno que otro todavía por ahí, que es el rollo ese de cabaña de madera, que de hecho aquí en mi ciudad abrieron uno y se estrellaron porque lo pusieron súper lejos y la gente no iba ahí ni de coña, porque además estaba súper lejos o cogías el coche o cogías el coche. Y la verdad, para irte allí, que no hay ni un puñetero supermercado ni nada, solamente es que estaban ellos, pues la gente es que ni iba. Muy poquita gente iba. Y no, no molaba. El caso es que, y era una tienda de estas hechas con madera, era como una cabaña gigantesca, pero de madera. Así que lo desmontaron en cuatro días y se fueron. El caso es que ahora ya no, lo que se ve es que están en locales como Dios manda, con estructura, cimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos es lo que se ve, como si fuesen naves, que es más rápido. Pero por lo menos da otra estética. Es que lo de la cabaña, no sé, se me figura un poco cutre. En un momento determinado, pues vale, puede quedar churri, chusqui, hippie, pero no. Bueno, la cadena de distribución que se caracteriza por los descuentos Aldi tiene un ofensivo plan para poder diferenciarse de su competencia y crecer como supermercado. Una ofensiva que pasa por levantar la persiana a 800 nuevas tiendas de la cadena para conseguir aumentar tráfico de clientes en sus supermercados y eso lo conseguirán con un mayor número de establecimientos. Aldi pretende alcanzar la abertura de 50 nuevas tiendas de la cadena en España. En este contexto, Aldi es conocido por los productos básicos con grandes descuentos y ofertas. Ahora ya no tanto, muchos de los cuales vende de cara al cliente bajo su propia marca blanca a un precio mucho más económico que en el resto de las cadenas de distribución. Mucho más económico, no. Pero todavía la discounter alemana está jugando con números inferiores y ha hecho visible que en el 2022 sus ventas incrementaron un 11%, pero ni sus consumidores ni su cuota de mercado crece. Es que Aldi se mueve mucho también por fidelización. Quiero decir, quien conoce el supermercado Aldi y ha comprado ya varias veces, te sientes cómodo comprando allí porque conoces el supermercado y ya no se te hace raro comprar. Pero es por fidelización. Yo los precios no los veo excesivamente baratos personalmente, pero te vas con una buena compra allí, no gastando mucho dinero. Bueno, pues nada, pues poco más. 800 nuevas tiendas en Estados Unidos de Aldi. Actualmente Aldi en Estados Unidos supera poco menos de 2.400 tiendas y los precios allí están más baratos porque la cosmética, según me dijo Orlando, está más barata allí que aquí. Y bueno, pues total que aquí van a abrir 50 tiendas nuevas y chimpún, catapunk, matar y leer, pero ya tampoco hay mucho más. Esto lo puedo cerrar. Yo soy de Donerife y los Aldi no tienen tanta afluencia como los otros supermercados. Ahí en la península también he estado en ellos, pero igual poca gente. No, yo al que suelo ir te puedo garantizar que va gente. Siempre hay gente comprando, siempre. Lo que pasa es que también tengo que decir una cosa, es una zona y un área al que voy yo que es de turismo. Entonces hay un montonazo de gente de Alemania sobre todo, mucho británico, españoles también hay, pero yo creo que si nos ponemos a juntar el volumen de gente de las nacionalidades que entra ahí, yo creo que la gente de procedencia europea gana con diferencia, gana con diferencia. Hay mucha, mucha gente de otros países más que autóctonos propios. Y es verdad, la mayoría de los que cuando yo voy, es que yo voy una vez a la semana como mucho allí y os puedo garantizar, yo lo que veo en este supermercado, pero es porque será que está en una zona de turismo, es que entra mucho guirufo. Hay mucho guirufo ahí comprando, encantado la vida y yo encantado también, porque ahí no hay problemas. Venga, vamos, pum, 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 todo el mundo echando y ya venga, cada uno a lo suyo. Y además es gente educada en la caja, gracias a Dios. Algunos, no todos, pero es lo que hay. Y ya está, y poquito más, la verdad. Bueno, pues señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es que me he fulminado todas las noticias. Tampoco tengo muchas más cosas que decir. Si hay alguien ahora que quiere decir algo, que hable ahora, que calle para siempre. Pero las noticias ya están todas absolutamente dadas. Muy poquita cosa hoy, la verdad. Para llegar al punto de... Es que me las he liquidado todas. Pero todas. Y he dado unas cuantas. Bueno, en fin. Señoras y señores míos, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. A ver si mañana pudiera estar más temprano. Lo que pasa es que hoy está muy liado y no he parado. Y el día de las dolores y estas cosas. Y dolores me dan cuando te veo. Y uno tiene muchas lolas y tiene que cumplir. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana. A ver si a las 10, 10 y media más tardar. Ya estoy aquí delante de la cabarica. Nos vemos enseguida. Siempre agradecido. Auf Wiedersehen. Un saludo. Unless you start to run. We'll see you next time. We'll see you next time. Bye.